Hola que tal, soy Germán presentando un nuevo video de Jerez para la comunidad hispano hablando de YouTube y hoy quería traerles una nueva entrega sobre nuestro estudio sobre la apertura italiana que va a ser el ataque Max Lange que se lo recomiendo a todas aquellas personas que no sean muy agresivas sino que sean de esas personas que les encanta complicar todo que sean, yo diría que hasta sadomasoquistas porque es un ataque muy engañoso, muy complicado genera muchas complicaciones para ambos bandos genera posiciones de mucho doble filo y cualquier, hasta el más pequeño error puede cambiar la partida es completamente inestable pero es fantástico la verdad que ver partidas con el ataque Max Lange es realmente fantástico la verdad yo no lo considero un ataque sino que lo considero una tortura pero justamente esto es lo bueno que si el negro no sabe jugarlo realmente está no diría perdido pero está completamente fuera de lo común y la victoria va a ser muy fácil también podemos decir que este ataque ya no se juega a nivel magistral debido a que es demasiado explosivo ya se va de las manos ya no hay con qué darle es demasiado dinámico y es muy complicado y para los jugadores de grandes niveles puede llegar a ser realmente tortuoso pero yo literalmente se los recomiendo para que lo jueguen en internet realmente van a conseguir muy buenos resultados así que empecemos como bien dijimos es parte de nuestro estudio de la apertura italiana así que empieza con e4, e5, caballo f3, caballo c6, alfil c4 y es parte de la llamada defensa de los dos caballos por parte de las negras de manera que nuestro rival juega caballo f6 y ahora podemos entrar en el ataque Max Lange que es con d4 en este momento las negras tienen que tomar una decisión por una parte la jugada caballo por e4 no suele ser buena debido a que después de d por e5 las blancas tienen demasiadas amenazas el alfil le está apuntando a f7 y puede ser sacrificado con un muy buen juego la dama está amenazando ir a d5 para después dar un mate y al mismo tiempo atacar al caballo etcétera realmente yo en esta posición prefiero a las blancas de manera que lo mejor para las negras es tomar con e por d4 las blancas se enrocan con un enroque corto y las negras juegan alfil c5 poniéndole otro defensor a este peón que tienen de ventaja las blancas entonces van a jugar e5 amenazando al caballo y lo mejor para las negras es muy probable que se lo jueguen a ustedes también es jugar d4 tapando la diagonal que tiene el alfil esta es una posición que como vemos ya es bastante complicada realmente es muy inestable y es anárquica porque en vez de defenderse o sacar de peligro las piezas lo que se hacen es atacar más piezas en este momento nosotros vamos a tomar con e por f6 y el negro no puede perder una pieza entonces va a jugar e por c4 y ahora tomar en g7 parece tentador con f por g7 pero realmente después de torre g8 la posición va a ser favorable para las negras porque tienen esa columna abierta con la cual se puede atacar al enroque blanco de manera que en esta posición lo mejor es jugar torre e1 dando un jaque al rey y ahora lo que podemos ver es el poder que tiene este peoncito de acá porque ahora ni este caballo ni este alfil pueden venir a bloquear el jaque de igual que tomaríamos con el peón ganando una pieza si nuestro real decide por ejemplo jugar rey f8 podemos ir a variantes bastante interesantes como por ejemplo jugar alfil g5 con la idea después de jugar f por g7 dando un jaque al mismo tiempo y ganando la dama con g por f7 f por g7 perdón las negras entonces si por ejemplo mueven su dama a d7 entonces podemos jugar alfil h6 y si las negras se les ocurre tomar en h6 dama d2 gana la partida porque ahora podemos ver que el rey negro no tiene ningún tipo de escapatoria al tremendo jaque que va a recibir en h6 después que la dama captura el peón de manera que si juegan esta línea si juegan esta línea realmente aprovechenla con dama d7 alfil h6 y g por h6 de manera que lo mejor para el negro es en vez de mover el rey jugar la natural alfil e6 bloqueando el jaque y además desarrollando una pieza y ahora vuelve a parecer tentador tomar en tomar en el peoncito que se encuentra en el peoncito que se encuentra en g7 que que está indefenso pero realmente todavía no es tiempo y la posición va a ser favorable para las negras en este momento si podremos jugar caballo g5 ahora nuestro caballo es mucho más ofensivo ataca al alfil tenemos dos atacantes sobre ese alfil y solo hay un defensor y además pone un atacante sobre el punto f7 ahora las negras pueden caer en bastantes trampas como por ejemplo tratar de jugar dama por f6 que es mala porque después seguiría caballo por por el alfil f por e6 y después de dama h5 jaque se gana el alfil que se encuentra en c5 de manera que esta continuación no es buena para las negras y traten de sacarle provecho otra idea que también suele ser mala para las negras es jugar en roque corto con la idea de poner a su rey a cubierto porque después de f por g7 rey por g7 y torre e6 las negras ganan una pieza porque si la torre fuese tomada el caballo daría un jaque doble al rey a la dama y se ganaría la dama negra y también se amenaza más tarde traer nuestra reina a h5 de manera que lo mejor para el negro en esta posición es jugar dama d5 ahora vamos a continuar con caballo c3 una jugada que es muy tramposa pero es bastante dinámica podemos ver que ahora este caballo no puede ser tomado ya que si se juega d por c3 sigue dama por d5 y el alfil no puede capturar debido a que está clavado al rey ganando la dama de manera que esta continuación tampoco es buena para las negras por lo tanto ya que su dama está atacada lo mejor que pueden hacer las lo mejor que pueden hacer las negras en esta posición es jugar dama f5 sacando a su dama del ataque y ahora las blancas siguen adhendiendo más leña al fuego jugando caballo e4 ahora nuestros dos caballos se ayudan mutuamente y se ponen un atacante sobre el alfil que se encuentra en c5 lo mejor para las negras en este caso es enrocarse en el largo una jugada que suele ser fácil de encontrar para las negras ya que pone su rey a cubierto y además desarrolla una torre en la misma columna que se encuentra en nuestra dama y ahora una jugada que es difícil de encontrar pero es bastante efectiva es g4 atacando a la dama y ahora podemos ver que no sirve dama por g4 porque sería dama por dama alfil por dama y hay demasiadas demasiadas amenazas sobre sobre la posición negra el peón de g el famoso peón que se encuentra en en g7 el peón que se encuentra en f7 para darle un doblete a las dos torres el alfil que está desprotegido en en c5 realmente esta posición es horrible para las negras y uno me parece que está en un tenedor libre no sabe ni que dirigir pero bueno volvamos a la partida por lo tanto lo mejor para las negras en esta posición es jugar dama d5 perdón lo mejor para las negras en este caso es jugar dama e5 para después seguir con f4 esa sería la línea principal del del ataque max lanche ahora las blancas realmente tienen un ataque muy fuerte sobre el flanco de rey y la dama negra sigue estando amenazada pero que pasa si las negras no juegan por ejemplo dama e5 y juegan dama d5 por ejemplo volviendo a d5 en este caso podemos continuar con f por g7 la torre queda amenazada y se mueve a g8 y ahora podemos darle un doblete a la torre y a la dama consiguiendo calidad pero en este momento la mejor jugada que tiene las blancas no es ganar la torre ya que después de que la torre nuestro enemigo recapture literalmente la posición va a estar un poco en deble lo mejor que pueden hacer las blancas es después de por ejemplo dama d6 posicionar su caballo en un mejor lugar como por ejemplo e4 amenazando de vuelta a la dama después de dama e5 f4 y la dama está encerrada no hay manera de zafarse si por ejemplo intenta d3 jaque descubierto con alfil rey g2 y la dama trata de buscar un refugio en d4 c3 la encierra por completo de manera que saquen provecho de esta jugada y si nuestro rival por ejemplo juega dama e7 en vez de dama d6 juega dama e perdón en vez de dama d6 juega dama e7 entonces podemos encontrar otra buena jugada que es este caballo por g8 ahora si ganando la calidad y después de que la torre nuestro enemigo recapture jugar alfil alfil g5 y ahora la dama no tiene manera de defender el alfil que se encuentra en c5 bueno este fue el ataque max lunge es un poco complicado de de sacarle el jugo espero que les haya gustado y que hayan y es probable que tengan que ver este video mas de una vez porque realmente es bastante es bastante complicado de de analizar y de jugar pero realmente se los recomiendo y espero de que de que les sea muy útil yo realmente he conseguido buenos resultados con este con este con este ataque bueno nos vemos en un próximo video nos vemos gracias 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 gracias